Para nosotros es un placer y es una alegría poder tenerlos aquí, que nos acompañen en esta su casa. Esta es la sede corporativa del Grupo Éxito, donde siempre las puertas están abiertas para todos ustedes. Realmente para nosotros obtener este premio es significado del trabajo que hemos realizado durante estos cinco años. Muy agradecidos con la vida primero que todo y con todo lo que hemos hecho aquí de la mano con el Grupo Éxito. Muy orgullosos de pertenecer a esta gran entidad como parte de Proveedores desde hace más de 30 años. Hace 14 años, Industria de la Victoria hace parte como proveedor del Grupo Éxito y hoy con gran satisfacción podemos decir gracias. Continente ha posicionado en Colombia más de 150 marcas de renombre mundial y lo hicimos todo el tiempo de la mano del éxito. Qué orgullo haber nacido en el Grupo Éxito. Nuestra marca Offcore lleva 44 años en el mercado y el primer aliado que ofreció nuestro producto a los niños precisamente fue el Grupo Éxito. Y es lo que estamos viviendo esta noche gracias a la unión de dos muy lindas empresas, muy grandes empresas que buscan nutrir el país con oportunidades. Es la primera vez que sale esta categoría y nos llena de orgullo poder estar representando a todos los que salieron nominados. Hoy no estoy aquí solo en representación de las más de 3.000 familias que trabajamos en Procafecol alrededor del mundo, sino también en representación de 540.000 familias caficultoras de nuestro país. Una partera es sembrar el amor, confianza en la gestante, en la lactante, para que ellas lleguen hacia uno y tengan esa confianza de contarles todo lo que sienten y lo que debe de uno hacerles a ellas. Gracias, porque Fundación Éxito y el Grupo Éxito están desde el 2014 en la comunidad de Huayú. Y no fue difícil decirle que nos regalábamos una casa para la señora Isla en el Chocó. ¡No! ¡No! Cuente con ella. Grupo Éxito y su Fundación y GrupSEP nos unimos para eso. Gracias al Grupo Éxito por reconocer este tipo de acciones. Créanme que es la mejor manera de celebrar los 70 años que estamos cumpliendo extra este año. Yo creo que como todos ustedes y sus empresas amanecemos a luchar por este país, a seguir adelante, yo creo que esa es la invitación. Apoyar este país al campo colombiano. De parte de Hisense Colombia somos un grupo nuevo, un grupo joven, que venimos consolidándonos desde hace tres años y medio trabajando de la mano del Grupo Éxito. Agradecerle al Éxito por todo el apoyo a los emprendedores, a nosotros, que queremos salir adelante y aportar el grito de arena a Colombia. Es un motivo de orgullo, es una inspiración permanente, Doña Rita. Gracias por habernos acompañado todos estos años. No tengo palabras, sino agradecimiento con el éxito, porque he recibido tantos, tantos beneficios que no tengo con qué pagar. Pero de todo modo, de todo corazón, les deseo una feliz noche y muchos agradecimientos a todos. No somos una generación consciente hasta que no tengamos una huella social que vaya más allá de nosotros y una huella ambiental negativa que contribuya al planeta. Pensemos cómo podemos agregar a nuestra agenda una colaboración para ayudar más allá de su balance, de mi balance, de su P.I.G., de mi P.I.G., pero para el balance de nuestros hijos, de nuestras hijas y de las generaciones que suben. Pensemos que este orgullo de corazón, que Doña Rita, que Esilda, María Palenque, que Sandra, que Leidy, nos sirvan de inspiración para que demos un metro más de lo que se nos pide, para que demos los máximos posibles y no los mínimos requeridos y que el día de mañana nos sintamos satisfechos porque hemos hecho algo por esta comunidad sin contenido político, simplemente con un contenido profundamente humano. Quiero darle las gracias al Grupo Éxito por este reconocimiento. Un reconocimiento que recibimos con mucha alegría, con mucho orgullo, pero al mismo tiempo con mucha humildad para seguir mejorando. Este reconocimiento es el resultado de un trabajo en equipo de seres humanos muy talentosos de ambas compañías que ponen al consumidor en el centro, que trabajan con pasión, que trabajan bajo el valor de la integridad y que siempre buscan generar valor. ¡Gracias! ¡Gracias!